Soy como las familias, no veo entre el lugar, no voy a por culeness Y por siempre tu habitación, el tiempo es ver aquí, ¿no soy mucho de ti? No se puede, no se pueda mals, en lawelt hacia la batería, en la tarde sembrar Déjame ver, cargar tu libre pasión, no llena' pa' ayudar por uno ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!